Si la iglesia empieza a orar Tenemos que estar orando, no importa la ocasión Porque tan pronto que oremos, bajará la bendición Tenemos que estar orando, no importa la ocasión Porque tan pronto que oremos, bajará la bendición Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego La bendición ha llegado, ya la podemos sentir Porque el Espíritu Santo se está derramando aquí Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque tan pronto que oremos, bajará la bendición Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque tan pronto que oremos, bajará la bendición Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego La bendición ha llegado, ya la podemos sentir Porque el Espíritu Santo se está derramando aquí Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque tan pronto que oremos, bajará la bendición Debemos estar orando, no importa la ocasión Porque tan pronto que oremos, bajará la bendición Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo Para que va el poder, Espíritu Santo y Fuego Vamos a batir las manos, vamos A batir las manos, vamos Abatir las manos, vamos ¿Para qué va el poder? Espíritu Santo y Fuego ¿Para qué va el poder? Espíritu Santo y Fuego ¿Para qué va el poder? Espíritu Santo y Fuego Abatir las manos, levantándolas al cielo ¿Para qué va el poder? Espíritu Santo y Fuego ¿Para qué va el poder? Espíritu Santo y Fuego ¡Gracias!